Bueno, sí, soy Nora Cortiñas, pertenezco a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y estoy acá en este juicio, que por fin hay un juicio, esperamos tantos años, dudando de todo lo que había pasado en la incursión del MTP, MTP, a la cuartel de la Tablada. Bueno, tantos años, ¿no? Esto estuvo tapado, lo que fue el horror, el horror de la muerte, desaparición, la tortura que hubo en esos días, el 23 y 24 de enero, y que hasta ahora fue todo tapado, y que recién ahora, después de 40 años, 30 años, se destapa todo lo que ocurrió ese día. Y realmente nadie hubiera creído de que esta incursión fue para evitar un golpe de Estado, Alfonsín, que estaban preparando Seneidín, Menem y algunos más, y fue tapado. Yo, a mí, lo que me quedó grabado toda la vida, fue que Alfonsín entró a ese campo de operaciones, vio gente moribunda, y en vez de decir, bueno, llévenlos detenidos a un hospital, casi dio el visto bueno para que nos terminara con un tiro a cada uno, además que fueran torturados, y que fuera usado lo que se llama la pólvora blanca, para usar para ese operativo. Así que, bueno, ahora yo le doy la bienvenida a este juicio, y además vemos cómo después de los años, los mismos militares guardan secreto, guardan secreto, hasta que al final hablan, y dicen la verdad de lo que ocurrió. Así que, reivindicar a las víctimas que tuvimos, nuestras, y que quede su buen nombre puesto en la historia. En este juicio se da la particularidad que no sean los de lesa humanidad, los que vos vas habitualmente, que es que están declarando militares, ¿no? Entonces, quería preguntarte qué significa para vos escuchar a militares referirse en términos de terroristas, por ejemplo, como fue hoy. Sí, yo escucho, bueno, hoy además esa gente que dice los terroristas, bueno, pero en los juicios nuestros de lesa humanidad deben tener miedo de que los militares estén sentados para declarar. Seguramente muchos de ellos hubieran dicho algo importante para ver qué pasó con los miles de detenidos desaparecidos, hombres y mujeres. Seguramente hubiéramos sabido algo más sobre el final de ellos y de esta historia tan cruel y cruenta. Gracias. Bueno, gracias a ustedes.